Y por órdenes de la Presidencia Municipal ya no habrá autorizaciones o permisos para el comercio ambulante en la calle Primera. Comerciantes ambulantes como los que se encuentran a mis espaldas de la calle Primera tienen sus días contados, indicó la Dirección de Alcoholes y Comercio Municipal. Ningún permiso para el comercio ambulante ha sido entregado en la presente administración. Los permisos que existen fueron otorgados por administraciones pasadas cuya vigencia es solamente de un año, por lo que ya ha generado el reclamo de los vendedores ambulantes que no tienen permiso. No pues está mal porque nosotros aquí sostenemos la familia, aquí los niños van a la escuela, aquí sacamos todo y por qué no nos va a dar permiso, pues está mal todo eso. Pues ahorita no hay nada más que sacamos a veces unos 10 dólares, 15 dólares, a veces barco viene y no compra nada, los turistas, nada pues. El subdirector de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos sostuvo que no se va a permitir el ambulantaje en la zona turística. Esta administración no va a permitir más ambulantaje en la calle Primera ni en la zona turística. El otro punto de la inspección, hay la instrucción del señor presidente municipal y del señor director de esta dirección, que sean muy revisados todos los permisos que se autoricen, tanto su localización, si son semifijos, si son fijos. Roberto Jiménez Barajas indicó que se aplicarán sanciones a los comerciantes ambulantes que no cumplan con el reglamento. Los permisos que están otorgados, y les repito que fueron otorgados por otras administraciones, no por esta, tienen vigencia de un año. Son renovables cada año. Si ellos no vienen a renovar su permiso, se les cancela. El funcionario señaló que solo habrá renovaciones de permisos ya otorgados. Desde Ensenada, con imágenes de Francisco La Chica, informó para En Punto, Arisahí La Chica.